Cuenta la leyenda que afuera de algunas estaciones del metro en Japón hay tambos con paraguas para que la gente los utilice si olvidaron el suyo en casa. Los tambos casi nunca están vacíos, pues al otro día quien haya utilizado uno lo devuelve para que lo ocupe alguien más. Pero, ¿por qué no se quedan con ellos? ¿Por qué no ahorrarse el comprar uno? Total, ¿quién se va a dar cuenta? Simple, porque ya tienen una interesante filosofía. Si no es tuyo, es de alguien más. Hasta hace un par de décadas, en muchas casas de México, los libreros estaban finamente adornados con grandes enciclopedias. Tomos y tomos de conocimientos varios que nos ayudaban al momento de necesitar información para hacer una tarea o terminar un trabajo. Datos avalados por expertos en temas tan distintos como fuera posible. Actualmente, con la llegada de Internet, la búsqueda del conocimiento dio un giro interesante con el nacimiento de las sociedades Wiki. Especialistas de distintas partes del mundo aportaban información para crear una gran enciclopedia virtual que resolviera las dudas de los cibernautas. Un cúmulo de investigaciones avaladas con argumentos y miles de fichas bibliográficas que daban fe de la calidad de lo escrito. ¿Qué sucedió? Entre otras cosas, nació Wikipedia, la enciclopedia más grande actualizada y rápida del mundo, que un día como hoy, pero del 2013, celebró la creación del artículo Un Millón en su versión en español. Un excelente resultado para esta base de datos internacional con más de 25 millones de artículos en 271 idiomas y más de 2 millones de visitas por hora para su versión castellana. Una gran herramienta que ha deleitado a muchos gracias a su opción Copy-Paste. Copiar y pegar lo que ahí se dice para poder llenar decenas de páginas por entregar, aunque ni siquiera leamos el contenido, o peor aún, entregar algo como propio, cuando en realidad fue el trabajo y esfuerzo de alguien más. ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin Wikipedia? ¿A qué otro portal de plagio le confieres tus trabajos escolares? ¿Pasaría la revisión de tu profesor más exigente? Actualmente las universidades gastan buen dinero en la compra de programas detectores de plagio, buscando acabar algún día con el robo intelectual. ¿Creen que lo logren? Si no es tuyo, es de alguien más. Una filosofía que podríamos empezar a aplicar al menos al momento de citar un trabajo sacado de Wikipedia, en donde, por cierto, puedes depositar un donativo para que siga siendo autosuficiente y no corre el riesgo de que algún día tenga que cerrar. Ahora vamos con más información con Francisco Osea. Imagen Noticias con Paco Osea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.